Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya sé lo que están pensando. Cris, si estás hablando en español. Es que este video va a ser un tutorial de un look de maquillaje muy simple que es mi look de cada día. El único que cambia es el base que uso. Pero lo quería grabar en español. Va a ser mi primer video en español. Por favor, perdónenme si todo mi vocabulario no está todo ahí. No sé todas las palabras que usar apropiadas para diferentes cosas de maquillaje. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. No sé, no sé. Sí, vamos a empezar. Oh, mi nombre es Christy Beth. Por si son nuevos y no me conocen. Soy Christy Beth de Christy Classified. Oh no, Christy Classificado. Entonces vamos a empezar con este video antes que se haga más largo de lo que necesito estar. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con un primer. Primer? Primerador? Ah, no sé. Con un primer. Mi favorito primer del momento ahorita es Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring. Me encanta este porque me ayuda a que se me mire la piel bien fina. Como que no tengo un montón de pores. So voy a empezar con esto. Oh my God, I am a mess. Estoy tirando todo por cualquier lugar. Me lo voy a poner en toda la cara. Especialmente aquí en mis cachetes y en mi nariz, a donde tengo mis poros. Mis poros, I think. Mis pores. Que están bien grandes. Y me lo voy a empujar en la piel así, suavecito. Perfecto. Ahora sigue el base. Sí, yo creo que se dice el base. Voy a usar el base de Dose of Colors Meet Your Hue y yo estoy en el shade 115 Light Medium. Es un poquito muy oscuro para mi piel, nomás un poquitito. Pero me gusta como me queda la piel con esta base durante el día. No se me pone muy grasosa, ni se mira muy reseca. Tiene un poquito como un matte finish, pero no es tan terrible. Se mira bien, como se dice, demi matte. So, no muy matte, no muy reseco, pero ayuda a controlar toda la grasa de la cara. Aplicar con un Beauty Blender, bueno, con una esponja. Y este es de la marca también de Dose of Colors. Me encanta. Esta es una de mis favoritas esponjas. Siento que no absorbe mucho del producto. So, no gasto tanto. Estoy tan nerviosa y también no sé cuántos acentos me van a salir, por lo más que por la duración de este video. Porque soy mexicana, pero cuando hablo muy rápido se me sale lo salvadoreño. Y he estado viendo muchos shows en Netflix de España. So, también tengo ese acento y esa moda de hablar metido en la cabeza. A ver qué se me sale y cómo me escucho. Cómo me oigo, cómo me oigo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ir con el correctador. Yo creo que sí es el concealer. I think. Ok. Ya voy a ir todo, pero no estar buscándolo porque no se va lista. Pero, vamos a empezar con nuestro correctador. Este es de marca The E.L.F. Es el Hydrating Camel Concealer Satin Finish en el color Fair Warm. Y este es mi favorito porque no reseca la parte del ojo mucho. Y yo la tengo bien reseca. Le da... Me cubre los dark circles como me gusta. Y no se siente tan pesado. Me lo voy a hacer blend. Me lo voy a hacer blend. Con el Sculpting Duo Brush de Billion Dollar Brushes. He estado usando este para mi correctador y para mi bronceador, mi contour, porque yo creo que son dos cosas diferentes. Pero para mi contour y me encanta como lo hace blend. No estoy tallando la brocha por mi piel, no la estoy jalando, nomás estoy como apresionando. Oh my God. ¿Cómo se dice? Nomás como que estoy empujando, sabecito, el correctador hasta la piel. Para no mover tanto el base que tengo ya puesto abajo. Normalmente no me lo subo todo hasta arriba de los ojos hoy. No sé por qué. Se me olvidó. ¿Colomba la tienda? Yo creo porque estoy nerviosa. Ok. Ok, ahora voy a ir con mi bronceador favorito del momento. Bueno, para contour. Es el bronzer stick de la marca Tristique y es en el color Brazilian Bronze. Y esto me lo pongo en la parte arriba del cachete. Siento donde se me mete el hueso del cachete. Mi cheekbone, así se dice. Tengo el pelo todo pegado. Y me subo haciendo líneas chiquitas hasta arriba de la cabeza. En mi forehead. Y voy a hacer la misma cosa acá. Y por mi nariz me hago dos líneas aquí. Y acá abajo. Para mí cuando hago contour mi nariz me la quiero hacer más chiquita. Y que se me mire como que está más levantadita de enfrente. So, cuando pongo el color oscuro aquí del contour. Ayuda para que se mire como que esté un poquito más levantada. Con la misma brocha de Billion Dollar Brushes. Me voy a hacer blend el contour. Estoy haciendo mejor de lo que pensaba. Si estoy haciendo, si estoy haciendo, si estoy haciendo, si estoy haciendo lo mejor de lo que pensaba. Todavía estoy un poquito nerviosa. Y a ver si de verdad lo termino y lo pongo en el YouTube. Porque quién sabe, a lo mejor lo voy a empezar a arreglar el video en mi computadora y ya no me va a gustar. Lo que me encanta de esta brocha es que tienen una parte más chica. Que me encanta para hacer el contour de la nariz. So, empiezo en la línea y después hago círculos chiquitos subiendo el color arriba hasta la ceja. Y eso es un poco para abajo. Me gusta hacer la nariz como la última cosa para que se seque un poquito. Para que no se mueva tanto el producto cuando lo haga blend. Y no me mire como que tenga la nariz. No me mire como que tenga la nariz sucia. Y voy a hacer blend la parte aquí de abajo. Si están enfermos no hagan esto porque se les va a llegar la brocha de mocos. Y a nadie le encanta eso. Si se me movió mucho el producto del bronzer, no importa porque cuando... Porque vamos a agarrar un poquito de polvo. Ese es el polvo, el setting powder de ELF. Es el Halo Grill. Halo Glow. Es mi favorito powder de un momento. Parece mucho como el de Laura Mercier. Y ese es uno de mis favoritos pero me reseca la piel. Tonto, tanto, tanto. Y este no hace eso. So, con mi esponjita. Me voy a agarrar el puntito. Y me lo voy a poner al lado de la nariz. En una línea para abajo. Y me lo estoy subiendo hasta arriba junto a la ceja. Como me subí el color hasta arriba. Va a hacer la misma cosa del otro. Ok. Voy a dejar que se haga bake. Y por mientras que pase eso me voy a hacer las cejas. Y las cejas, deje de decirles que es un proceso. It's a process. Vamos a empezar con el Bravo Conditioning Primer de Benefit. Esto me encanta. Es la primera cosa que hago antes de empezar mis cejas. Me las levanto un poquito. Eso hace que sea más fácil para llenarlas. So, voy a hacer un spoolie. Y en el spoolie voy a agarrar el producto. El primer. Y voy a empezar a peinarme las cejas con esto. Lo hago primero para arriba. Después los hago para el lado. Y otra vez los subo para arriba. Eso es para que cada pelito quede con primer. Y no vaya... So, I won't miss a spot. Normalmente se puede aplicar así directamente con el producto. Pero siento que si me hago primero el base antes de hacerme las cejas. Si uso así nomás con el producto directamente a la piel. Hace que el base se levante. Y no me encanta eso. So, por eso empecé a hacer este... 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 This technique. Because it just made it easier. Nomás lo hice más fácil y no hace que el base se... Se corra. Ok. Ya cuando estén secas las cejas. Porque sí se ve siendo un poquito mojado. Voy a ir con mi Precisely My Brow en el shade 6. 6. De Benefit también. Me gusta detenerlo al fin del lápiz. Para que no estén tan fuertes y agresivas. Agresivo el color cuando se aplique las cejas. Para que se mire un poquito más natural. Esto empiezo en la parte de enfrente. Y me voy haciendo el shade que quiero. Ahorita las cejas las tengo que... Están rete que es... Crecidas. Overgrown. Como no se puede ir a arreglar una de las cejas. Se me miran. Tan furry. Tan grandes. Que no las puedo controlar. Y deteniendo el lápiz así. No directamente para el lado. Empiezo a hacer... Pelitos. Como que me estoy dibujando pelitos para arriba. Me gusta hacerme esto antes de ponerme el powder entre toda la cara. Por si se sube un poquito del color lo puedo hacer al lado. Sin que se me pegue. Como ya el poco. Ahora me gusta ir con el Urban Decay Brow Blade. No uso el lado del lápiz. Y no uso el lado que es como un marcador. Es el Ink Stain. Este es en el color Dark Drapes. Es el más oscuro que tienen. La misma cosa. Es como un marcador. Se puede hacer dibujar pelitos. Ni sé si se va a poder ver. Pero estoy dibujando pelitos. Y hago eso también con mi ceja. Empiezo en la parte... Como la colita con el film. Porque aquí quedan bien cerca. Después las traigo de arriba abajo también. Porque pelitos crecen así. Y otra vez. Y después voy enfrente. Y hago unas bien chiquitas. No tan cercas a una a otra. Estoy temblando. De verdad estoy tan nerviosa. Y antes que se seque... Unos pino para arriba. Y la última cosa. Para que se me queden como... Tethery levantadas. Voy a ir con el 24 Hour Brow Setter. Este es en... Es Translucent. Yo creo que tienen uno que tiene un poquito de color. Y voy a... Peinar los pelitos para arriba. A mí me gusta usar el lado. Porque ahí en el lado se queda mucho producto. Y después peinarlo para arriba. Con la brochita que tiene como... Un peiner chiquito arriba. Y vean. Me encanta como que me quedan las cejas así. Entonces me voy a hacer la otra ceja. Y ahorita regreso. Ok. Ya terminan las cejas. Y también me quité el polvito que tenía al lado de la nariz. Y... Me gusta como me salió. Ok. Ahora con el mismo... Browner Stick. Yo sé. Me voy a... Poner un poco aquí en los ojos. Y lo voy a hacer blend. Con la brocha chica. Y con mi palette de Tati Beauty. Voy a usar el color Aura. En el del medio. Y me lo voy a poner en mi lid. Tiene un brillo tan bonito. Y hace que el ojo se mire bien abierto. Ok. Ahora voy a tomar polvo en esa brocha de Aof. Es del Total Face Brush. Voy a llenar toda mi brocha que esté toda cubierta. Y me voy a poner en toda la cara. Y eso es lo poquito de polvo que uso. Que no quiero. Que se me mire muy reseca la piel. Y con ese polvo. Tiene como brillitos. Pero tan chiquitos. Que no aparecen en la piel. Pero nomás se te mira la piel. Como que estás... Glowing. Como que estás brillando. Pero no se mira como si te echaste glitter. En toda la cara. Porque a mí me enfada eso. Y ahora voy a tomar esta brocha de Paddington. Y voy a usar mi bronceador de Laura Mercier. Este es el Matte Bronzing Powder en Soleil One. Y me voy a calentar la carita un poquito. Para que se mire. Como que he estado en el sol. O encerada en la casa. Acabos el verano. O sea, hay que sentirnos como que estamos en el verano. No sé si se mira en la cámara. Pero tengo ya aquí como un reflejo. Se mira como si ya me puse mi highlight. Y no me he puesto nada. Y es ese powder. Y me encanta. Y ahora vamos a usar el Colorette Blush Trio de la marca Cosmetics. Y este es el Fair Light Trio. Esto es para la piel más baja. Y lo que me gusta hacer. Es tomar mi brocha y lo... Pongo cada color en mi brocha. Entonces uso los tres colores. Y me lo empiezo a aplicar en la cara. Y me gusta subirlo hasta arriba. Hasta mi temple. Y un poquito en la nariz. Lo más alto que pones el brush si lo pones... Blush como si lo pones a donde... A donde va el highlight. Te mira a ser más joven. Es algo que aprendí de la señora que me hace mis headshots. Para mi actuación. Me dijo si te pones tu... Tu blush. Un poquito más arriba. Hace que la cara se te mire más... Más... Joven. Younger. It just makes you look younger. Voy a terminar con mi highlight. Mi favorito es Fuego de Desi Katie y Dose of Colors. Es mi favorito. Y ya toqué pan. Y me da tanto miedo que se me acabe. No sé por qué no ordené dos. No sé por qué. Porque miren ese brillo que da. Da un brillo tan bonito. I don't even know where to start. But how beautiful that is. Ya lo terminamos. Les dije que es muy fácil, muy simple y es mi look de cada día. Ahora voy a hacer... Me voy a poner rímen. ¿Rímen? ¿Rímen? En mis pestañas. Y este es el rímen de Tarte. Es de Lights, Camera, Lashes. Es mi favorito. Fui a un evento de Tarte. Y nos regalaron uno. Y... Quedé enamorada. Ok, ahora para los labios voy a usar el lip liner de Beauty Vault. Y este es en el shade Boo Babe. Me gusta ese tipo de... Alineador para los labios. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo. Pero me gusta este tipo de alineador para los labios. Es similar al que saca Colourpop y también Kylie Cosmetics. Es bien suavecito. No es duro como un lápiz. Que a mí no me gusta. Cuando uso un color así más oscuro, me gusta no hacerme dibujarme cada punto, pero conectar los puntos. Le hago el labio así. Y conecto los puntos. Y ahora dentro del labio voy a usar este Butter Glass de NYX Cosmetics en el shade... Creme Brulee. Que es mi favorito dessert. Es tan religioso. Ok, guys. Ya terminó el look. Les dije que era bien fácil, bien simple. Y no era tan terrible mi español en ese video. Era más o menos. Hice mejor de lo que pensé... Tengo un pelo. ¿Qué iba a hacer? Espero que les gustó este video. Quiero hacer más en español. No sé cuándo. No sé... Si me va a dar la motivación. A ver cómo hace este. A ver cómo me siento cuando lo estoy... Editing. Pero espero que les encantó este video. Que les encantó este look. De verdad que es bien fácil. Bien rápido. Es mi look de cada día. Todo depende de dónde voy. Si no quiero usar un base como un foundation. Uso un BB Cream. Que es un poquito más suavecito para la piel. Un Tinted Moisturizer. Especialmente ahorita que ya viene el verano. Y está haciendo calor. Pero ya. Este es el fin del video. Espero que les gustó. Y hasta la próxima vez. Bye. That felt really hard.